qué onda gente como pueden ver en el título del vídeo hoy vamos a grabar hoy les voy a enseñar cómo cambiar un disco de tercero de una cuatrimoto normalmente en todas las cuatrimotos deportivas es igual es muy 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 similar pero pues hoy nos vamos a nos vamos a centrar específicamente en la terra x 450 en la mía ahí por si no han mirado el vídeo de la ruta del dique y le voy a dejar acá arribita la liga de tanta veces que la metí al agua y van chenga y meterle al agua y papá papá estar calentando en frente el disco se pandió entonces para no quitarle andar haciendo mexicana de andar lo enderezando ni nada se compró disco y pues agarra el pretexto y me compró nueve pétalos que es este mero este es el que le vamos a poner entonces pues sin más que decir vamos a desarmar la moto para enseñarles cómo se hace el fierro bueno miren ahí discúlpenme que esté toda mugrosa para poder quitar el disco lo que vamos a hacer es como la estrella vamos a aflojar estos tornillos allen en un punto lo vamos a girar hasta un punto en el que de chanza de meter la llave o el lado que más o menos es como por aquí así pero tenemos que quitar lógicamente lo que es el sapo y rines de espaciadores ya debe alcanzar a salir con la masa puesta entonces ahorita lo que voy a hacer es quitar la llanta quitar el espaciador y ya después ya retiro el sapo entonces a darle bueno aquí se los pongo en cámara rápido porque creo que el proceso de la llanta está muy fácil aunque igual si tienen dudas hasta de cómo quitar la llanta dejen aquí en los comentarios y yo les digo cómo se quita la verdad no es algo que creo que creo que la gran mayoría el 99 por ciento todos podemos o sabemos cómo hacerlo entonces pues por eso este proceso se los pongo rapidito los espaciadores es igual entonces para no extender mucho el vídeo por así decirlo o hacerlo muy aburrido en este pedazo pues aquí se los pongo en cámara rápida como en otros vídeos donde se tiene que hacer algún movimiento y que se tiene que quitar una llanta igual pues aquí lo mismo la llanta y los espaciadores ya sabemos quitarlos ok miren calor que hace ya está bajando el calorcito no borregón ahora ya entrando octubre un poquito bueno miren aquí quitamos lo que es el ring y el espaciador ahora nos vamos a ir con lo que es el freno el sapo trasero ya no vamos a retirar el sapo para acomodar el disco en la posición en donde el tornillo se alinea y una parte donde nos deja meter el dado o la llave para aflojarlos y a sacarlo aquí por lo que vamos a hacer es retirar el sapo trae los tornillos 12 los originales de agencia entonces se van a retirar los dos tornillos que agarran la base del sapo junto con el sapo para que salga completito simplemente se aflojan y el sapo sale pues solito igual no se asusten esto es un proceso muy por la verdad muy sencillo no es muy sencillo teniendo la herramienta es sencillo miren si se fijan si alcanzan a notar una pasta está entera y la otra está enjodida entonces le vamos a meter las pastas no las las balatas pero una balata está buena y la otra está jodidona entonces ahorita les voy a enseñar las balatas bueno miren aquí estoy tratando de meter yo la llave de hecho la rebaje un poquito para que me diera quebrada para meterla por dentro pero no me está dejando estoy batallando mucho para no errarle vamos a tener que quitar la masa la masa la tuerca esta ya para que salga el disco y afuera ya lo vamos a cambiar bueno mira raza si ustedes son de los que batallan si se les pone bien dura esta tuerca aquí tienen tres opciones bueno les voy a decir dos por si no tienen impacto un impacto bueno porque el mío chiquillo este para estas madres no una van a posicionar bien el dado y el maneral y le van a dar un pataón aquí el impacto natural que van a hacer ponen y tracas le dan si no la otra se consiguen una buena palanca entonces este nada más la van a agarrar la van a posicionar y le van a dejar caer entonces eso es lo que van a hacer yo ahorita así lo tuve que aflojar le di una patada no se dejó entonces yo le di con él con la con la palanca esa porque pues ya me leí dos tres patadas no quiso entonces le jale con la palanca con el palancón entonces no alcance a grabarlo porque pues la neta ahorita si yo me pongo a grabar con este calorón el teléfono se calienta mucho entonces por eso hay en vídeos pasados les digo a no 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 alcance a grabar por eso pues porque el teléfono se calienta entonces una de esas dos van a aplicar y les va a servir bueno miren aquí lo que vamos a hacer es ya quitamos la masa no vamos a aflojar estas dos tuercas yo voy a usar estas pinzas unas stilson se les llaman aquí bueno miren aquí no les enseñe el proceso de cómo aflojar esta tuerca no pero estas son con son rosca contraria entonces si aflojan a la izquierda normalmente aquí la vamos a dar para la derecha o sea aquí le vamos a dar para atrás miren para abajo para este lado para con nosotros para que para ahorita para ahorita poder girar esta tuerca y que alcance a librar un candado que trae aquí entonces aquí lo que voy a hacer yo miren como está blandita le voy a dar machine le voy a dar machine para atrás y ahorita ya voy a aflojar esta de hecho miren esta igual aquí mismo con la mano miren está lleno de cagada y no pero miren aquí le estoy dando está poniendo medio durito para que ya está agarrando una madre aquí miren ya ven que se ve el candado entonces miren aquí no voy a dar yo la pura mano ahí el candado nada más lo que vamos a hacer aquí con un desarmador de paleta le voy a hacer palanca con el desarmador de paleta se le da palanca y lo vamos a tratar de sacar aquí con un chingasito ahorita entonces a ver vamos a moverlo para que despegue para que despegue el mendigo entonces a ver ahí estás ok vamos a ver si aquí ya sale ahí está ahí salió ya lo vamos a recorrer lo vamos a recorrer que bote que bote macizo vamos a seguir dando aquí por abajo todo le dan la vuelta aquí ya quitamos el candado aquí está y ya sale la tuerca todo esto sale completito estas dos tuercas van sobre esto ahorita lo voy a lavar porque está bien cagado para próximas desarmadas que esté limpio y no se pegue tanto entonces simplemente aquí el disco se supone que ya se puede venir pero lo que no nos va a dejar ahorita sacarlo va a ser el skid play entonces ahorita lo que voy a hacer yo la voy a aquí ya le quité la llanta lo voy a grabar de una vez esperemos y alcance y ya nomás lo empiezan a recorrer y es todo miren ya sale la base del disco de hecho miren eso de la llave que yo hice que la recortó es muy buena estrategia la verdad a ustedes si les puede servir pero miren aquí mi moto lo que pasa que estos ya tienen unos golpecitos entonces por eso la llave no me permitían meterla pues no me daba chance de meter la llave porque ya está un poquito achatado aquí entonces lo que voy a hacer yo ahorita con la misma medida de dado uno un poquito menor le voy a dar unos golpecitos para meterlo digamos a la fuerza para que abra cancha otra vez y ya se puedan poner pero si esos tornillos no tienen ningún golpe por dentro pueden hacer esto lo de la llave agarra una llave que está un poquito cortita así como esta los meten y sin quitar todo ese desmadre ya pueden aflojar el disco si no pues ya van a tener que hacer lo mismo que yo quitar toda la base bueno miren aquí ya le di los chingazitos como les decía entonces miren en el lado ya entra el chingazo entonces para futuras para futuras como se llama jales que tengan que hacer que tenga que cambiar el disco por lo menos en esta moto pues ya voy a poder hacer eso que les decía de que ah con esa llave cortita ya la ya la pongo por ahí por detrás quito el sapo el puro o sea nomás para no quitar las tuercas del eje pues vaya ya con eso ya es ganancia porque muchas veces esas tuercas la mía porque yo de repente la desarmo y las engraso y eso no no estaba tan difícil pero hay motos que nunca les han metido mano ahí ni siquiera pues por curiosidad a veces la neta a veces la raza aunque no lo necesite la moto pues no lo va a hacer no la va a pelar entonces miren entonces pues está bien difícil a veces quitarles un tirote entonces aquí lo que vamos a hacer que va a ser bueno aquí aquí está la base miren ahorita vamos a poner lo que es el disco vamos a poner lo que es el disco y ya le vamos a poner un lavadón a todo eso para meter grasita nueva y ya que queda el 100 entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a posicionar vamos a apretarle aquí vamos a dejarlo levantar un poquito levantadito así nomás bueno aquí ya tenemos la base ya vamos a posicionar lo que es el nuevo disco ahí está aquí ya está más peladita ya está todo libre le vamos a poner una limpiadita con carboclina y si le quieren poner lock time si le quieren poner lock time no hay problema le pueden echar de hecho estaría mejor yo aquí tengo pero la verdad ya bien ajustado no lo necesita entonces muy probablemente después estoy pensando en que esta base la voy a cambiar y pues con el favor de dios que nos vaya un poquito mejor económicamente voy a meter un eje más dos entonces espero y sea pronto espero y sea pronto y vamos a volver a desarmar todo esto para cambiar lo que son las nuevas piezas entonces ahorita lo que voy a hacer no les voy a echar lock time simplemente los voy a poner así nomás bien apretaditos ahí voy no apreté bien la carne el tornillo los voy a poner bien apretaditos y ya con eso va a tener esta madre planeta no va a ocupar más ya bien apretaditos ya bien apretados conejo no lo voy a llegar bien todavía no lo voy a apretar completo más bien los voy a llegar para que se centre el disco y ya por ejemplo aquí ya llegué dos este si lo puedo apretar con ganas ya ahí está ahí está con el puro impactito se hace ahí disculpenme que salga todo sucio el disco pero pues traigo las manos llenas de de mugre y pues ahí se ensuza igual si quieren rectificar simplemente lo agarran y con el maneral para que se sientan más no está el chingazo no ocupa más entonces aquí aquí déjenme pegarle una limpiadita aquí ya quedó lo que es el disco puesto en la base la neta les digo algo se ve bien perrón y ahorita bien limpiecito se ve bien bonito entonces aquí ya está lo que es el disco pegado en la base y ya volver a armar grasita para que resbale aquí ya le ponemos una lavallita hasta con carbuclín y todo entonces ya está bien seco nomás está como manchadón ahí después lo volvemos a pulir entonces ahora sí acuérdense la base del disco vamos a puchar un poquito que entre vámonos Ricky ahí pasó se ve bien perrón la neta mira no mames que hermoso ahora lo que es la tuerca esta también ya le pegamos una chineada aunque no parezca por dentro ya va limpia entonces esta ahora sí va para adentro acuérdense del candado este ya no más va así y aquí me pueden dar de unos golpes miren vámonos molito acomoda este y ahora sí a apretar bueno volvemos a lo que es la cámara rápida aquí simplemente es volver a ajustar es volver a apretar todo volver a armar todo como estaba asegurarse que todo quede bien apretadito esta tuerca la pueden llegar así no más y ya que la moto esté armada ya cuando la armen bien y todo ya le pegan otro ajuste ahí le hacen palanca machín acuérdense de limpiar todo yo limpie todo con carboclin desengrasante y le pegue una secadita grasita nueva para las masas todo lo que lleve estriado que quede lubricado para que en un futuro si vuelven a desarmar pues ya lo que la meten al agua y todo eso para que las piezas esas no se peguen porque a veces se ponen bien duras entonces va la base con el disco van las tuercas del eje no se olviden del candado la masa aquí lo que es el espaciador ya simplemente metemos el ring y fierro flash ok miren aquí están las balatas se fijan miren una bien acabada y la otra entera y miren el disco no se si lo alcanzan a apreciar pero pues si es lógico que se pandio entonces este ya va para afuera disco y balatas nuevas bueno gente pues aquí finaliza el vídeo espero y les haya servido les haya gustado que me hayan entendido más que nada entonces igual si tienen alguna duda o no me explique bien aquí déjenmelo en los comentarios y les explico por ahí mismo y si en dado caso por ahí mismo no me entienden pues ahí por whatsapp facebook videollamada lo que sea no ahí vemos que pedo pero si se enreden si se atoran y no le entendieron yo les ayudo no hay bronca entonces pues de mi parte es todo como les digo espero les haya servido les haya gustado se hayan entretenido y que pues si les gustó que compartan si no estás suscrito te invito a que te suscribas a este hermoso canal y chingón perrón ahí vamos ahí vamos creciendo ahí la llevamos eh que más que más pues sí esto va a ser todo acuérdense que si ocupan refacciones o algo les puedo ayudar si no se las puedo conseguir alguien ahí debo de saber quien tiene o te las pueda conseguir dudas lo que sea pues ya se las sabe no eh pues de mi parte es todo como les comentaba que siempre les digo que ya se va a acabar el video y sigo hablando pero pues ni pedo así es uno entonces ahora sí pues sin más que decir muchas gracias nos seguimos viendo y ánimo Fierro